Que perversa la niña Papi yo no quiero que me suelde Quiero que me morda esta noche quiero joderte Faltame el respeto negro que estoy en la vida Yo la nota me molinie Y le grabé medio pasifal El otro bate que vamos a prender El cuarto de humo lo vamos a llenar Que perversa la niña Cuando está, cuando está, cuando está Me va a caer Te lo diste tú, me lo di Y le voy a caer porque no te hago mi Yo soy yo te triunfo Yo sé que te tripea como polvo en los meneas Pero que tu voz sin ese yo te lo doy cojea Gracias papá Dios yo soy linda y no soy fake Cuando no es un pelotero un artista que me vaquea Siempre combina con la cartera y la correa Y cuando la hoja me ven tiran las toallas y divarean Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta como polvo en los meneas Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Si tú eres luna y marula y soy yo Si tú vas pa' la calle Si tú vas pa' la calle Y tú vas pa' la calle